Esperen, falta algo. Mi pato. ¡Hola! Ok, este video se supone que son preguntas y respuestas que prometí desde hace como 5 meses. Pero las preguntas todavía las tengo. Me las encontré en mi celular ahora que las estaba limpiando, así que vamos a contestarlas en este video. ¡Va! ¡Empezamos! Ok, primera pregunta. A ver, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿El yo-yo para Juegos Olímpicos? Creo que esto es de hace mucho, mucho tiempo, cuando estaban los Juegos Olímpicos. Y pues, en realidad no tengo ni idea, ¿sabes? Es una respuesta chistosa, porque si tú le preguntas, por ejemplo, a tipos de jugadores de yo-yo, unos te van a decir que es un deporte, porque participan en concursos en todo el mundo, antes de la pandemia, claro, y también entrenan muchas horas al día. O sea, hay gente que juega hasta 6 horas al día. Yo no me juego como una o dos, más o menos. O sea, hay gente que practica y termina así como si hubiera hecho todo un deporte, un esfuerzo físico, ¿sabes? Y hay otras personas que crean trucos y como que tienen un estilo como que muy innovador. Y por eso ellos piensan que es un arte. Y hay otro tipo de personas que nada más piensan que este es un maldito hobby y ya. Y se enamoran cuando les llaman que es deporte. No tengo ni idea por qué. En mi opinión, considero que es deporte. También tiene su zona artística. Artística, algo así como, por ejemplo, el ballet. El ballet pensaría esto que no es... No es un deporte, es un deporte. Híjole, no sé. Creo que sí es un deporte ballet, ¿no? O sea, pero cuando están haciendo las obras de teatro y todo eso, pues ahí interviene también lo artístico. Yo digo que sería algo más o menos como eso. Sí. Esta pregunta se me hizo muy chistosa, ¿verdad? En tus videos ya ni ves los trucos del yo-yo, ¿verdad? Y la verdad es que eso sí es cierto. Hay algunos trucos que sí puedo hacer sin ni siquiera estar viendo. Ven, puedo estar viendo hacia la cámara. Voy a estar viendo hacia la cámara. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que cuando respondo a las preguntas no debí de haber estado viendo la pantalla y debí de haber estado viendo la cámara. Maldita sea. Pero miren, puedo estar haciendo trucos. Que aquí, que acá, que por acá, así. Y también puedo hacerlo con los ojos cerrados, creo. A ver. Y esto es muy chistoso porque, o sea, puedo jugar con los ojos cerrados ya que puedo sentir dónde está el yo-yo. Y puedo saber si cae o no cae. Por ejemplo, aquí no cayó, aquí sí cayó. Es chistoso, no sé. No sé por qué puedo sentirlo. O sea, sé cuándo me equivoco. Sin ni siquiera estar viendo. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue que te interesa el yo-yo? Esta es una pregunta chistosa porque, de hecho, en la serie de Netflix, en la de Somos los Campeones, mencionan una parte de cómo me enteré por el yo-yo, pero creo que se les hizo muy larga esa historia y dijeron, ¡Nee, córtala! Así que cortaron todo eso y la historia verdadera es, yo un sábado con mi mamá después del catecismo, porque sí fui al catecismo, no me acuerdo de nada, perdí dos años de mi vida, eso sí. Pero, o sea, después del catecismo fuimos a una plaza en donde había una lona gigantesca que decía competencias de yo-yo y empezaba a las 5 y eran como las 4.50 por ahí. Y mi mamá dijo, pues vamos a quedarnos. Yo no me quería quedar, la verdad, yo quería ir a ver tele, porque se ponen películas buenas en el 7 de los sábados. Pero, pues ya nos quedamos, nos sentamos, empezó el evento y pues la verdad es que yo quedé como anonadada de todos los estilos que había, porque o sea, no solo jugaban esto, que esto se llama uno así, que esto es por acá y por acá. Había más estilos de juego porque daban como una tipo exhibición en el Inter. Oye, dice Nodo, eh. Habían como una tipo exhibición y pues me quedé y yo dije, oh por Dios. Bueno, en ese entonces tenía como 9 años, la verdad, no tenía ni idea de qué dije. Solo me acuerdo que quería mucho un yo-yo. Y pues en realidad en ese entonces los yo-yos hasta eso no eran tan caros como los que compro ahorita. Costaban por ahí de 120 pesos, pues mi mamá no quiso comprar uno de 120 pesos, así que me compraron uno de 40 que no servía para nada. Pero por fortuna yo tenía acceso a YouTube, así que se me ocurrió, bueno, a internet en general, se me ocurrió buscar yo-yo en internet y pues me aparecieron tipos de videos jugando yo-yo, tal. O sea, otro tipo de yo-yo y pues me quedé aún más impactada porque no solo jugaban yo-yo aquí en México, sino jugaban a nivel del mundo y pues mi gato tiró la cámara, no, la cámara, la luz, se arregló. ¿En qué me quedé? Ah, sí, vi este video de un chico, se lo voy a agregar si lo encuentro, vean. Este chico. O sea, tenía una música súper metálica y toda la cosa, le voy a dejar el link también acá abajo si lo quieren ver y pues me encantó, o sea, yo veía yo-yo diario cada que llegaba de la escuela. Y fue muy bonito porque durante dos años estuve haciendo eso hasta que ya después me compraron un yo-yo con Valero. Siguiente pregunta, ¿tienes algún otro pasatiempo favorito o alguna otra actividad que haces? Bueno, en realidad no hago ejercicio, el yo-yo es el ejercicio, no, no es cierto, sí debería de hacer ejercicio. Pero pues gracias al yo-yo me pude enterar, por ejemplo, de otro tipo de cosas porque en los concursos de yo-yo hay gente que toma fotografías, toma fotografías increíbles de la gente que está en el escenario jugando. Así que a mí me comenzó un interés a la fotografía y bueno, actualmente pues me gusta la fotografía y también la edición de videos porque o sea, todos los videos que ustedes ven aquí los edito yo. Yo sentado en una silla por dos semanas, cada dos horas más o menos le dedico a la edición de los videos. ¿Has tenido un accidente con el yo-yo? Esta es una buena pregunta porque de hecho sí he tenido y no de los accidentes que ustedes piensan como de que me di en la cabeza o me di en las manos o algo así porque o sea, la pregunta más común de TikTok, la pregunta más común es si te has partido a la madre jugando yo-yo y pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, o sea, te golpes así tal cual de golpe con el yo-yo me he dado por ejemplo aquí en el labio, se me abrió también la ceja, la ceja no se me abrió pero sí se puso una bolita chistosa. ¿Dónde más? En el cachete también una vez me pegué tan fuerte que me noqueó o sea, el yo-yo estaba haciendo un truco, esto se llama horizontal así y pues de repente no sé qué hice que ya venía el yo-yo para acá y así me pegó y me noqueó me quedé tirada, no sé cómo, fue chistoso. Otra de las lesiones que me ha pasado con el yo-yo pero esta sí fue muy chistosa fue que, o no fue chistosa, me dio colo de tenista cuando no jugó tenis, así de simple. O sea, según esto lo que me dijo el fisioterapeuta es que yo cada que lanzo el yo-yo haciendo esto, porque estaba practicando otra vez el horizontal, esta cosa pues no sé qué hacía que lo movía mal y un tendón de la parte de acá de mi brazo a ver si encuentro fotos y se las agregó, por acá, o sea, se movía y eso rosa y como que se irritó el tendón y me dio tendonitis, o sea, literal en la escuela llegó un punto en donde ni siquiera podía escribir, o sea, agarraba el lápiz y no se movía para nada mi mano de hace tal grado, por eso fue que me llevaron al fisioterapeuta y fue lo que me dijo que tenía colo de tenista. Y pues ya, se la habilitó y aprendí a lanzarlo mejor ahora, en vez de lanzarlo así, nada más, muevo la muñeca así y ya, sale mejor de hecho Siguiente pregunta, ¿cuántas mascotas tienes? Esa es una muy buena pregunta porque tengo demasiadas, demasiadas mascotas y es que no sé si a ustedes les ha pasado si tienen gatos, pero o sea, tienes uno y de repente esas madres se multiplican, cuando te das cuenta ya tienes como 10 no tengo 10, tengo por ahí 8 gatos más o menos, o sea, todos son adoptados, 3 hermanitos y luego 2 mamás llegaron a mi casa embarazadas, llegaron panzonas y aquí los tuvieron y una tuvo 3 gatitos y otra tuvo nada más uno a una gatita sí la logramos acomodar y a los otros 2 pues eran traviesos, pero a nivel Dios así que pues nadie los quiso, no los regresaron, en serio y pues ya, nos los quedamos y ahorita son bebecitos, todavía y también tengo 3 tortugas, tengo 3 tortugas desde que tenía 5 años, ¿saben? o sea, esas cosas viven como 40 años fácil, o sea, que van a vivir más que yo tal vez Siguiente pregunta, ¿has visto un truco difícil que te gustaría intentar? o sea, todos los jugadores de Yoyo, todos, absolutamente todos, tienen un truco que se les dificulta mucho hacer o sea, ya sea, por ejemplo, no sé, hay gente que se les dificulta, ay no lo sé hacer un suicide, este es un suicide suicide catch, de hecho o sea, hay gente que para ellos es muy fácil, pero para otros es demasiado difícil y para mí hay un truco hay un truco que no puedo hacer y que en algún punto me dejó de interesar porque nada más no me salía y es algo que se llama hook que consiste en mover las cuerdas o sea, tú lo lanzas, esto es un hook y esto va subiendo de nivel, por ejemplo a... un hook 1.5 y así va subiendo de nivel hasta llegar al 2.5 o sea, hay gente que hace 4.5, o sea, imagínense esa gente va así rapidísimo y yo nada más no puedo ahorita solo llego uy ahí está solo llego al hook 2.5 mira, alguna vez me salió el 3 cerradito, pero pues eso solo existe en mi memoria porque ni lo grabé ¿puedes jugar sin ver a 0 grados? ¿what? ok, para jugar a 0 grados como él quiere mi amigo Mistón ya te revelé tu identidad este, tienes que jugar así miren, esto se llama horizontal y esto es 0 grados o sea, que el yo-yo está así si se pone tantito así ya no va a ser 0 grados así que intentémoslo subí un poco la cámara ya que no se va a ver el horizontal porque el horizontal se juega arriba ignoren todo lo que hay atrás es un desmadre con esto grabo los tutoriales de hecho así que ahí va ¿ready? ah, dijo sin ver pero nunca dijo con los ojos cerrados ¡ojo ahí! ahí está, sin ver ¿your favorite trick? ok, my favorite trick could be all kind of tricks that include your arm like this nada que juega yo-yo de Estados Unidos va a ver este video así que de nada sirvió que hablar en inglés solo para demostrarle a mi mami que sí sirvieron las clases de inglés ok, últimas dos preguntas ¿tienes pareja? ¿qué es eso? y la última pregunta y así viene este tan tan concernante ¿hay alguien mejor que vos? supongo que esto era de España o de Argentina porque solo ahí es donde sé que usan balls así que pues de hecho sí en cualquier deporte siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre vas a ser tú tal vez el mejor de todos o sea a lo que voy es que por ejemplo en un año yo puedo ser la mejor pero en otro año alguien más puede ganar y eso está bien ¿sabes? porque si alguien entrenó tanto como para ser mejor pues se merece el primer lugar ¿sabes? en conclusión de nada sirve que te estés comparando con los demás ya sea en el deporte por ejemplo en el yo-yo o que sea en básquetbol fútbol tenis lo que sea nada sirve que te compares porque al final con la única persona con la que te tienes que comparar es como tú eras ayer y por ejemplo yo en cada rutina de freestyle me fijaba en qué cosas podía mejorar qué cosas me fallaban y así es como yo iba mejorando o sea la competencia no es con nadie externo es contigo mismo con el con el yo del ayer para ser mejor en el mañana me encantó la frase y bueno eso ha sido todo por hoy no sé si les haya gustado este video no tiene que ver mucho con yo-yo pero pues es algo que estoy intentando a ver si tiene pegue y si no pues aún así lo seguiré haciendo y aparte porque ya les debía este video de preguntas y respuestas así que esto ha sido todo por hoy no olviden seguirme yo creo que ya me sigue ¿no? sí y qué más les regalo un ADN tomen un ADN este truco este truco de verdad es el truco más odiado en el mundo del yo-yo o sea si tú lo haces te miran feo en el yo-yo así que ojo chau chau ¡Suscríbete al canal!